Piden al CEAS repare fuga de agua en Emiliano Zapata, Javier Calderón Mena. Villahermosa, Tabasco, 7 de noviembre de 2012. Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado exhortó a la titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, CEAS, Clisería Rodríguez Alvarado, para que mande a reparar la fuga de aguas negras de la colonia Tierra y Libertad, en el municipio de Emiliano Zapata. La propuesta del diputado Javier Calderón Mena indica que dicha dependencia rompe el pavimento de las calles con el propósito de reparar fugas de agua, dejando abierto el concreto, donde se estancan las aguas negras. Por ello, solicitó al CEAS reparar ese desperfecto de la colonia antes mencionada, la cual desde hace más de una semana está en condiciones insalubres. Finalmente, el presidente de la mesa directiva, Agustín Somellera Pulido, citó a sus homólogos para la próxima sesión ordinaria, que se realizará a las 10 horas del viernes 9 de noviembre. Para que la realidad se reparte a las aguas negras que existen en la colonia Tierra y Libertad, conocida como el oponente del municipio de Emiliano Zapata, la cual está desde hace más de una semana y hasta el día de hoy no se hace nada. Diputado presidente, de la mesa directiva del normal Congreso del Estado Civil y Soberano de Tabasco, con fundamento desde el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicitó que se ponga a consideración del pleno el precio del segundo de acuerdo, como el objetivo y obvio de la resolución. Atentamente, por una parte ordenada y gestiosa, y una vida más clara para todos, diputado Javier Cabrón Mena, con el amor de la Constitución Parlamentaria de Acción Nacional. Gracias. 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 Gracias.